Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, trae una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero, soy tortillero, soy bollera Hagamos un trío No, no, no Es que lo bueno que tiene el primero Es precisamente eso, que es una historia guiada, una narración Lo de la elección, pues no habría sorpresa Te lo tienen que obligar a hacer las cosas Porque si no, no te pueden dar sorpresa Ni hay giros argumentales ni nada Si te das la elección, la historia termina ahí Salva a la humanidad, lo que fuera Pero si tú lo dejas en suspense, puedes hacer una segunda parte con justificación Ahora, la justificación, aquí se la cargan a primera de cambio No sé, no, no, yo lo veo bien tal como estaba Y los incentivos del primero eran trajecitos y cosas de esas Bueno, venga, nos habíamos quedado aquí Nos habíamos quedado a punto de salir Y seguramente ahora Nos tocará algún enfrentamiento Vamos a recargar la arma De todas maneras, las partes jugables están entretenidas ¿Vale? Están chulas Y el aspecto gráfico, pues a veces acompaña Y otras veces, pues bueno, un poquito más bajo Pero también es muy bueno Eso sí, yo lo que lo noto es muy vacío de contenido O sea, muy con el primero Cada pasillo, cada parte que andábamos Tenía importancia en la historia O le ponían pequeñas cositas Porque hay más detalles, ¿no? Pero claro, aquí lo han hecho tan grande Que no tienen detalles Espérate, espérate, espérate Suelta, suelta Espérate, vamos a prepararnos ¿Qué hago? ¿Qué cojo de arma? Esto, cojo esto Bueno, venga Vamos a ir con la escopeta ¡Qué mierda! ¡Demasiados demonios! Sigue buscando la forma de salir No lo ha visto, ¿no? Me ha visto Esta parte parece más complicada Y también hemos traído que subirle niveles Yo estaba mojo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 fuerte fuerte a tope el objeto no tiene gestos siquiera de un poco de habilidad de destreza es un todo porque soy qué es un cuarto un cuarto de qué qué es un cuarto de suerte la indefensión apagase de algo por ahí pero bueno voy a intentar disfrutar también de la parte guay porque esto estaba guay lo de esto acá aquí molaría que en el hotel hubiese alguna historieta eso qué es? ah la salina qué es eso? hay algo por aquí es la cocina por esas cosas en el primero contaban historias siempre de la gente que había allí y quítate la máscara a ver qué seguridad tiene gracias y si se la quiere dejar quítate la máscara o te reviento te voy a hacer a la Casa Abby a ver la básica me va a hacer a la Facha Abby no sé a la faca Abby Abby a la faca no? ¿a que te fijas a ti? la cara que tiene la Abby Y tengo yo que Repugnante El hospital Está justo ahí Lo logramos Por supuesto Voy a hacer una prueba, ¿vale? ¡No! ¡Javi! No les contemos a los demás lo que ha pasado Que Yara no se preocupe Eres un buen hermano ¿Puedo preguntarte algo? Vale ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría No debemos arrepentirnos Ojalá Solo hubiera huido Yara no estaría Metida en esto Estaría en casa Cuidando de nuestra madre ¿Vuestra madre Necesita Cuidados? Es nuestra madre Nuestro deber Bueno, venga Bueno, esta parte es súper guay ¿Has visto cómo ha muerto? ¿De dónde hemos venido nosotros? No hemos tirado por aquí No hemos perdido la parte de este súper guay Por asesinarla Por asesinarla Ah, vale Estamos aquí Vale, vale He tirado Aquí a Avis Y ya me empezaba ahí Y hemos revivido con Una placa Una chapita Que nos ha dado el amigo O sea Tú imagínate Te guarda a la vida Y está ahí Transforma Hablándote de Carlicio Y si esto es el infierno Esto es el infierno ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yo me he tirado Por un hueco De afanzado Gigantesco Si yo me he tirado Por un barranco Y aparece ahí Como un calvo Nada cuenca Es que soy especial Dame cultura Ya La que hace La que hace La que hace Dame cultura ¿Cómo? ¿Qué le digo? Dame cultura No, no he perdido munición ¿Qué dices? No, no Joder No, no Me he tirado Y ya está Solamente así Un pequeño salto al vacío Y un gran peso A la humanidad Su Auto La automolición De Abby Un gran pregoneso Para la humanidad Una persona así Una persona Repulsiva No El juego es repugnante Pero Abby es repulsiva Nadie quiere Estar con ella Como conmigo A lo mejor Me debería de Hacer pasar Identificarme Con Abby Que no Está entera Mira Robert Estoy chucheando ya Te lo he demostrado Que no Yo me he tirado Por aquí Yo me he tirado Por aquí Tú eres más joven Que sí Que me he tirado Por aquí Y hemos aparecido Mágicamente Aquí Y lo he tirado Mágicamente Aquí ¿Vale? Con las chapas Del amigo Nada Cada carbo Cada carbo Por voluntariedad Porque hay muchos carbo En el mundo Y yo Que tengo pelo Que se ve el hospital El hospital Está aquí Mira El hospital Está ahí Uy Uy El hilo Es la super historia Esta Ella de aquí Es muy bien Muy bonito Pero Vale Venga Te lo das la razón Voy a intentar Conservar Aunque sea Una relación Medio Tóxica Medio Positiva Por ejemplo Con Crowell Que va en contra Viendo Que no Hostia Que no Te voy a dar la razón Nunca Un cuarto baño Como poder entrar Ahí Parece que hay cosas Guais Que no No Hombre Habrá que mal Tenía alguna Algo Que no No tenías razón Típico Típico De Tocorbostón Tocorbostón Balsas de basura En De lo típico Con sus costumbres Y hay que Rastral A ver Vamos Vamos a ver Si Abby Está contenta O sea No me dejan Más Si está contenta La desgracia Escondé algo Abby Escondé algo Escondé Un super Que te la va a salir De una peli La chica Spoiler La va a salir De una peli La pequeña Che que cara Che que cara Bueno Porque quieren matarte Bueno Conmigo solo temen Que pida una revancha Al Pacamón Que es eso Que guayas Entraré por la puerta Pillo las cosas Y vuelvo No lo mato Abby Tú te quedas aquí Vale No lo mato Abby Vale No lo vayas a matar Que Venga ahora la parte Del agua De nada Esto Pero que cara Está súper contente Felía Ve Como otra Yacobina El Pinting Yỏ Otra Ella come Si Abby comiese Algo caducado Y esa cara No sería esa O sea Es el máximo Qué cara Que ¡Vámonos, Abby! ¡Vámonos, Abby! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Abi no sabía nada! ¡Elly no sabía nada! ¡Elly no sabía nada! ¡Y esta sabe nada, pero no puede saltar! ¡Ostras, tengo cosas para azar! No había cajas funcionales Sí, hombre, el trabajo va a pegarme para la caja fuerte No, yo creo que hay esas ancianas dando la caja fuerte y con Abby no hay tampoco mucho interés en la caja fuerte Si el final del juego va con él y no, que yo sepa ¡Súbete para arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Aquí no hay nada aquí Ni un mal arma, ni un mal... Allá tienen el agua ¿Un intruso? ¡Soy una lobo! ¡No disparéis! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abi? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Está sola? ¡Abrir la puerta! Ahora, ¿dejamos a Wyatt? ¡Oh, qué poco detalle tiene el juego! ¡No deja a Wyatt! ¡No nos deja! ¡Qué vergüenza! ¡Hola, chicos! ¡Joder! ¿Nadáis aquí? El bote se jodió Necesito unos suministros médicos Son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? Ah... No puedo decirlo Son para fuera de la base Lo están empaquetando todo para llevárselo Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas Nora anda por aquí Ayer dijo que iba a venir para acá Se fue con el último transporte, pero... Volverá Vale, gracias ¿Por qué no los cargamos ya? No te acuerdas, es que no huele como mola Me cargué a este... Me cargué a ese... Da igual el color Eli lo discrimina Ella puede hacer eso y más A ver quién es esta que tarda Buah No, a estos no los cargamos a todos Pero no hay nada, eh Para Abby Mirad Cuarta de este Mirad Cuando le metí La navajita plateada En el cuello a esta gente No, ¿Dónde tengo que ir? Que estoy aburrido Ah, mirad Energía Pero es que no hay cosa guay para recolectar Debería de haber Cosillas interesantes Ni siquiera diálogo Ah, el perrete sí Con el perro sí Eh, hola, a ver La persona no ¿Al final te han traído aquí? Eh... Qué buen chico ¿Qué tal? ¿Avi? Hola Hombre... Si me tienen una... Por lo menos una frasecilla al humano Disparó a Dani Que se lo viene en un bocata Lo encontrarán los Scars Se lo viene en un bocata de algún serrano O sea, qué susto le ha pegado ¿Sabes? Lo de Dani Oír rumores A la fea Y al... Y al... Y al feo Le han dado un sustazo ¿Y de dónde sacan los burritos? ¿Pero por dónde coño sacan los putos burritos? Joder Vamos, joder Me han persiguiendo en el carrito ¿Cómo no vas contándole eso? Fue asesinado Todos murieron Todos estos están muertos Bien muertos Pongo mis tropas Joder, Lincoln Mmm... Huele a barbacoa ¿Aún no está despejado? Sí Poco a poco ¿Aún hay suministros ahí? Cómo no Qué cara Nos quedan un montón de plantas Mucha suerte Qué cara Entre dormía y sorprendía Entre dormía y sorprendía Entre dormía y sorprendía Esto lo han sacado De la biblioteca de mendigo Yo no he tenido Venga, vamos a buscar Así más piezas ¿No? Sí Algo habrá por ahí Si buscamos Tiene una tienda Dame algo Vallo, dame algo No No, no nos dan nada Es un poco desgraciado ¿Te acuerdas cuando nos escondimos aquí? Y matamos a este Ahí está O este Ahí está Ahí está Tu cultura y he quedé Tu cultura hay que despejarla Hay que despejarla Hay que despejarla No puedo No puedo colarme había estar aquí incapacitada, uy que no le gusta decir eso, chiste, pégale, pégale, no puedo más pegarle, tiparraco, no estoy vigilando ni nada, hola, hola caraco, voy a mirar por aquí, a esta gentuza, a ver si tiene pieza, oye, pero si cuando llegó Abby todo esto estaba reventadísimo, y se podía colar aquí la gente por donde quisiera, aquí hay algo que no funcione, la narrativa, vaya un poco, pero bueno, los atos están muertos, estamos viendo a Santana, eh, Abby, también te han mandado aquí, sí, vaya tostonos, necesito suministros médicos, puedes indicarme a donde, Isaac ha llamado, quiere que vuelvas a la base, déjame hablar con Isaac, hablate en persona, te vuelves con el siguiente envío, lo siento, ¿qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer, dame las manos, joder, cuidado que se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar, ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Déjame salir, joder! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Si sigues te dislocarás el hombro. ¡Nora! Vaya. ¿Por qué se fugó? No crees que debería llevarle la contraria a Isaac. Venga, quítale. Eh, eso. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con él. Pátele, pátele, pátele. Necesito suministros médicos, porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental, antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel, no tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Oye, no. Aún no hemos despejado las plantas de abajo. Esta no parece la dina, pero... Sí, seguramente, pero... No es un sitio agradable. Regularmente fea. Estaré bien. Nora, pregúntale si te enfada. Si te pillan, yo... No he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Pero si la han detenido. ¿Cómo anda? Chulaca. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Menos mal que sale con una médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. Hay algo por aquí. ¿Habló alguien? No hay nada. No. Tú estás muerta. ¿Por qué me hablas? A veces veo muerto. Está el giro, ¿no? Están todos muertos. ¿Qué coño quieres? Nora. ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, Aníbal. ¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el... Espera. Despejado. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Recuerda cuando arrancamos la gana de... Ha mencionado a Santa Bárbara. ¿Sabe que eso es una trola, no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Yo también. Yo estoy pensando en lo chulo que vais a estar juego viajando a través de Estados Unidos. O con cualquier excusa. O con cualquier excusa. Muy bien. Es por aquí. Lo que hubiese molado, ¿verdad? Pasar por Nueva York o por sitios así. Es muy dramático. Sin embargo, aquí nos tienen en los mismos sitios de primer juego, dando por saco. Hasta luego, Lucas. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. O cómeme la... Nos vemos en la base. Pronto. O como en idiocracia, ¿no? Que te jodan. Sí. Que te jodan. Un saludo. Y una buena despedida. Pues la película aquella de Scary Movie. Que se despedían dándose una patada entrepierna. Y se saludaban cogiendo a la gente del cuello. A la shakira. Muy bien, muy bonita. ¿Qué he cogido? Necesito hacer un botiquín ya. O sea, que es simple, ¿eh? Haber hecho lo que se hizo en Assassin's Creed 2. Donde el protagonismo no lo tenía en la historia, sino en el lugar. Escogieron la Italia renacentista. Que bueno. Que estaba entretenido con la mano al juego. Lo ha escogido de protagonista a Estados Unidos. Alguna ciudad, ¿no? Y haciendo tour. El tour de la sofá. Con cualquier excusa varía. Me estoy acordando del primero y molaba un montón. Como empezaba y como seguía la narración. Vale. Cirugía. Traumatología. Uzi. Vamos allá. Vale. No hay nada. A ver cómo vamos de arma. De arma silenciosa. Llevamos cero. Navajita. Necesito navajita. Y a ver. Solamente puedo hacer silenciado. Y hemos gastado ingredientes que necesitamos para... Para hacer el botiquín. Vale. Vamos a investigar. Vamos a investigarnos por ahí. Y parece que hay algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Me parece que haya aquí enemigo, ¿no? Dios. A ver, ¿qué le pasa? Ah, claro. A la tía sí, ¿no? Pero a la otra cosa, a la tía, no, ¿no? Una nota, mira, una caja fuerte. Coger la nota, ¿no? No quiere coger la nota. ¿Por qué no quiere coger la nota? Una nota, ¿no? A ver. ¿Para qué? ¿Para qué es la reina? No creo que logre llegar a casa. Daría lo que fuera para estar contigo y con Susy ahora mismo. Me escondo con algunos compañeros. La puerta está atrancada y esas cosas están al otro lado. Esto está peor de lo que creíamos. No creo que venga nadie a buscarnos. Al menos no a tiempo para salvarnos. Espero que llegue a leer esta nota. Espero que Susy, tú, me recordéis. Os quiero muchísimo. ¿Qué tal? ¿Nada? Mierda. No sabían a lo que se enfrentaban. ¿Nada? No hay nada aquí. Y una caja fuerte pequeñita. No. Que Abby no, no. O sea, incomprensible este personaje. Totalmente incomprensible para que eliche. Voy a mejorar yo a Abby. O me voy a forzar en mejorarla. Si le, lo vamos a matar a la caja. Y no es el protagonista. O sea, no tiene sentido. Ninguno. Que yo mejor a esta tía. Y que me esfuerce para buscar. Más allá de continuar. Que te he mirado bien, ¿no? Te he mirado bien ahora. No hay nada. Por ahora ni nada. Mola. Solo que me está entrando muchas ganas de jugar al Daylight. Al 1 y al 2. No pinta tan mal. Ahora hay un grillo. También te queda descargada los grillos. No hay nada, ¿no? Cerrado. Como no. Prefiero lo difícil. Pues traumatología o cirugía. Vamos a ver cómo va. ¿Y dónde y qué chiste es? Primera planta. Segunda planta. ¿Todo la matología o cirugía? ¿Y dónde le eché esta la siguiente? ¿Me tiro por aquí de boca? No creo que pueda, ¿no? Hay que bajar. A ver si no puedo bajar. Entonces, ¿qué hago? Se pega un salto aquí, ¿no? No, por ahora lo veo. ¿Qué hora le ha hecho? ¿Qué hora? Pues para ser la zona cero. Pocos cadáveres, estoy viendo yo. Acceso a la cuarentena de la sala de emergencia. Ah, es por aquí. No lo vamos a abrir todavía hasta que nos investigamos esta sala. ¿Qué? ¿Qué es lo que pone aquí? Capilla. Vale. Seguro que aquí han puesto un mensaje anticatólico o antireligioso. No, no, satánico significaría que hay algo, ¿no? Si admites a satán, admites a Dios. No, eso no puede ser. Tiene que ser algún chiste o algo. Seguro que van a volver a entrar hoy. Cada vez que van, solo vuelve la mitad de la unidad. Hemos perdido el laboratorio. Ahora habla. Y perdón por haber estado pasando no tan como si estuviese en el instituto. Pero no me fío de que nos oigan los soldados. No tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué no nos sacan de aquí? No dejan de decir que habrá una evacuación en cuanto sepan que pueden contener el edificio. Parece que no ven ni oyen lo que pasa ahí abajo. Creo que es el fin. No creo que intenten contener nada. Creo que lo que quieren es proteger los datos de la investigación. Tenemos que salir de aquí. Puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo. Esas cosas son capaces de lo peor. Nadie podría haber sobrevivido tanto tiempo. Es una putada, pero están muertos. Acabais la clave de algo. Quiero... ¿Qué sugieres? Veo a Scott enfrentándose a los soldados. Está más que harto. Vayamos a por él y busquémonos salir. Yo operaría un día más. A ver qué hacen los soldados nuevos. Un día y pasamos a la acción. Gracias. De nada. Menos mal que no estaba durante el brote. De nada. Muchas gracias. De nada. De flecha no podemos hacer. No tengo balas. A ver, puedo hacer balas. Cartucho de incendiarios. Lo que quiero hacer es un botiquín. Gasto cosas del botiquín. Pero es más interesante las vagas, ¿no? Más interesante las vagas. Y la próxima vez hacemos balas. Bueno. Pues vaya. Ya está. No tengo arma de mano. Me la han quitado. Tenía... Una palanquita. Son piezas. Son piezas. Vale. Soy el último de mi unidad. Todos los que están aquí abajo conmigo han muerto. Me han bloqueado casi todas las puertas. Pero hay algunas a las que no ha llegado. Los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana. No esperábamos este tipo de resistencia. Creíamos que estaban enfermos y débiles. No creía que iban a verlos partir a mi hombre por la mitad. Tengo varios mordiscos en la pierna y en el brazo voy a cargarme unos cuantos más hasta que me quede sin las pocas balas que tengo. Después me uniré a mi unidad. Si encuentro esto, que sepas que... Que ahora es tonto. Ponla esto. Hay que enviar más a los lados para asegurar esta zona del todo. Aunque en realidad ojalá este edificio haya explotado y ya no exista. Hay que ser muy idiota para pretender contener esto. Buena suerte, cabrones. Que lucha la tuya. Bueno, qué sentido tiene escribir nota. Si voy a volver a la unidad. Aquí. Vale, ya no hay más nada, ¿no? Pues vale, voy a cargar esta arma. La vamos a cambiar. Por esta. Y... Vale, solamente puedo tener esa. Y qué lástima que no puedo haber hecho un botiquín, ¿eh? Vale, pues venga. Vale, me voy a pasar. No me ponle. Vale, porra. Esporitas. queridas esporas, estoy deseando vuestro regreso al hogar, donde seremos felices, como fortachana y espora, porque las esporas también tienen derecho vale, me va a salir aquí alguien, tengo otra vaga, así que, no puedo dejarlo tú haces una trampa, es una trampa, yo, con el caucho a ver si identificamos a un zombi de pared, hay relojes de pared, bueno, hay zombis de pared bueno, espérate, espérate, voy a preparar un arma ¿qué coño? vale, esto es demasiado vale, pues hay algo ahí, ¿no? yo ahí no veo nada, si salen están escondidos debajo de alguna textura pabellón de mercantes vamos allá vamos allá ah Uhhh, tiene una pinta de que ahí hay uno, por qué no guarda que hay. Explosivo. Vale, por ahí no vamos a entrar hasta que no... Me cargue, seguramente tiene pinta de que aquí va a salir uno. No se ven, no se ven. Además, fíjate, tú te ponen ahí el queso. Como los ratoncillos, para que gastes daga. Merece la pena. Son piezas, ¿no? Sí, sí, ahí está, ¿no? Vamos a sacarlo. No, no, no. Vamos, dame algo. No. No. Niente. Tiene que haber algo por aquí. O sea, ella puede matar, reventar, sacar la espina dorsal, matar mucha gente, mucha gente, pero no puede decir... para brata. Lo veo bien. Lo veo muy bien. O sea, es una educación estricta. Vale, por ahí no. Vale. Ahora algo por aquí. O sea, esto tiene pinta de que aquí va a ver monstruito. Todavía no creo que ha gastado esa botella. Qué buena idea. Qué buena idea. Cirugía. Genial. Mira que sí tenía que haber intentado aquella parte. No es un pelo, eh. Ya rapidito, ¿sí? Te avisan para que te drogas. el mensaje del juego almeja alcance de modo escucha cuando vale esto ya lo tengo salud aumentado 50 tengo 24 esto que es? fabrica más vaga de 3 a 6 es interesante impulso 40 después de matar a un enemigo con un solo golpe pero si ya mata a todo el mundo con un golpe fabrica munición de pistola de caza y esto que es fabricación más rápida cogemos esta o yo creo que es mucho mejor esta la puedo comprar no, ya la he comprado ya lo tengo al máximo esto pero sin embargo he hecho otra vez antes pone cantidad de fabricación 2 ah vale, 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 que tenía solamente para atrás o sea, simplemente hace 2 más o en mi caso vale, vale, vale 20, esto que es, 20 aumento de estabilidad al apuntar no, prefiero lo de las balas ya que ya lo tengo pues vamos a ahorrar fabricación más rápida infeccionamiento de mejora de armas hombre, esto sería interesante eso sería interesante siguiente contada es 40 tenemos varias opciones con 40 así que tendremos que no puedo hacer nada creo que es por ahí así que lo mismo la habitacioncilla esta que hay una puerta ahí roja bueno, que poneis mal vale, no tendríamos que haber despertado al bicharraco ese o sea, me va el bichito de que que Gandalf le dan un palizón a Gandalf no se me va el balro el balro es un balro los enanos no hay corriente no hay corriente solo quedan las unidades quirúrgicas no hay corriente ¿y cómo entro ahí? los enanos se excavaron mucho de forma anfitriosa eran unos ambiciosos a ver, tengo arma para enfrentarme a ese bicharraco muy regulero de armas me va a costar ganar ese tío os oigo no tengo nada para lanzarle va a ser una botella por ahí bueno, por ahí zizac a ver podemos ir en sigilo uh, esto tiene pinta de que aquí iba a haber fiesta ¿no? mira, estoy viendo la cara intentaba intentaba coger una botella de Coca-Cola bueno, de agua muy ridículo esto espero que no salga de ahí de ahí que está mirando hacia acá hay uno que se mueve ¿no? no tiene ningún sentido cuántos años han pasado desde que esto se han convertido necesito electricidad tiene que haber un generador por aquí o sea, no tiene ningún sentido es como los zombis atletas de guerras mundialcitas no o sea, quieren ser ellos muy científicos muy ateos no quieren meter el rollo religioso porque mola mucho más que los zombis pues fueran por un rollo religioso que más tener más opciones luego para inventarte cosas y en guerras mundialcitas no tiene ningún sentido lo de los zombis corredores si estando vivos y sanos no corrían una mierda como estando enfermos seguidos por una enfermedad extraña son atletas a mí las zombis corredores nunca me han conocido este va a saltar seguro este tiene mucha papeleta vamos a cargar eso que es vienen o no vienen no vienen no tienen permiso podría haber aprovechado y haberme cargado eso bueno tenemos silenciado tengo que cargarme cargarme eso he buscado un ladrillo o una forma de entrar sin hacer cuando sea horrible otra cosa que yo no me entero es que los zombis llevan muchas horas de juego los zombis entran en modo alerta y no sé cuándo dejan de estar en modo alerta y los humanos tampoco en modo alerta bueno no ha hecho falta romper el cristal la pellica una nota a ver si por aquí tiene que haber a lo mejor la caja fuerte Steven no puedo seguir con esto ya sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos pero no soporto este olor he acompañado a varios soldados a otra matología no debería haber entrado he visto en lo que se convierte en los pacientes todo niño y adulto que entra aquí con un mordisco o arañazo acabará perdiendo la cabeza pero seguimos mintiéndole he pedido irme a casa pero no me han dejado por alguna mierda de seguridad nacional me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven tiene que sacarme de aquí estoy a punto de venirme abajo joder parece que siguen deambulando por ahí en este juego no había chiquillos transformados había que probar ¿a dónde llevan estos cables? otra más no me vendría mal Led o Manny sí Manny molaría que estuviera aquí no me vendría mal por una que no 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 bueno, no encendamos el generador hasta que hayamos recogido todo que creo que había piezas hay nada, no, mira, sí algo más, me he dejado algo más que podremos mejorar al alcance pero el problema de esto es que no tengo flash ahora tengo al máximo ya capacidad vale, vamos a mejorar la vallita vale, vale, vale la capacidad, la mira, ráfaga de disparo modifica el gatillo para disparar una ráfaga detrás va la presión de con munición apenas la mira con la escupita claro por lo menos cuando disparamos quitamos los enemigos de encima y fuera muy bien, venga, ya está ya no tengo más cuántas balas tengo yo dentro tengo 15 es lo que tengo aquí a ver fabricar munición harto y daga lo que pasa que voy a tener más vale vale, vale, ahora sí que estamos voy a grabar no, una escupita es que no es realmente una escupita la escupita es esta lo que hemos mejorado realmente es esta es que creo que también es una escupita pero tiene otro yo creo que no es más bien un rifle no, no se vio un rifle yo creo que es un rifle es lo que hemos mejorado pero lo mismo también es una escupita de combate bueno, venga, vamos a avanzar de esto ya que se valía que era mundial vamos allá ay, me la voy a salvar ya no, y si voy hacia atrás yo voy abriendo puertada canto de tronzo porque ahí arriba lo puedo bueno, venga, vamos a abrir seguro que hay ahora alguno en el casillo hay dos, ¿no? ahí trae si es que me voy a enfrentar a alguien pero lo voy a matar con se parece que se comunica, ¿no? hoy no va a morir nadie no, no, no está cerrado y no ha puertado ni modo creo que entran, ¿eh? para ahí quiere una vez y pues no ¡Claro la puerta! Vale, hemos sobrevivido. Claro. ¿Dónde coño están esos suministros médicos? Es que lo del tema de los... Estos que saltan... Un poco rollo. Al menos los identifican nada más que con botella y hacen los ríos. Así que... Eso que hace munición, ¿para qué? Anda. No puedo hacer munición. A ver. Hay alguien más por ahí. No, no hay nadie más. Bueno, espero un jefe por aquí. Y por aquí ya hemos estado nosotros haciendo nuestras cosas. No, espero un jefe. Pero aquí ha entrado antes. Un bichito. A ver. Bueno, ese es el mismo sitio, ¿no? Vale, vale, vale. No lo he pillado yo, eh. No estoy hecho... No estoy para ser arquitecto. ¿Qué es lo que hay aquí? Nada. Pues la idea de... Como que me he detado las puertas. ¿Qué puertas? Ya ni más puertas aquí. No, había uno al principio. Antes de entrar aquí. Hostia, se ha abierto. Creo que el bicho grande ha salido, eh. Se ha abierto esa puerta. No tengo, ¿no? No tengo, ¿no? Vale, solamente... Vale, solamente... Joder. Ya, ya, sí. Había unas cuantas, sí. Ahora miramos. Ya, pero es que el bicho ha salido de aquí. Y ha ido andando por aquí. Y se ha ido para allá. Pero es que es buena idea. Yo no lo veo, eh. Tengo algo para lanzar. Voy a buscar una botella. Voy a buscar una botella. Vale, porque no hay nadie. Aquí hemos estado. Sí, ¿no? No, no hay nada. No hay nada, pero no hemos estado. Muy bien, que habilidad. Vamos allá. Por aquí hemos entrado nosotros. ¿Había alguno más por ahí? Nos ha bloqueado, bueno... Bueno, Crowell. De aquí nos salimos hasta que nos matemos... a todo el mundo, eh. Vale, nada por aquí. Hay que ir por ahí, ¿no? Por aquí. Pero por el otro sitio parece que hay algo, ¿no? Vamos a mirar por aquí. No puedo entrar por ahí. No puedo entrar por ahí. No puedo entrar por ahí. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué, qué, qué? No puedo entrar por ahí. Ah, tranquila. Coges esa mierda y te largas. Tengo que antes de seguir el rastro, choco un arma, la cogemos o intentamos explorar. A ver, ¿qué llevamos? Vale, no se puede cargar con más armas, digo con más munición. Tengo la de... vale. Mira a mí, que aquí el ruido no va a salir necesario. A ver, tengo un botequín. De todas maneras me van a matar. Vale, parece seguro. Me he explorado. El rastro va para la derecha. No, no, para la izquierda. Fortuna China. El objetivo es... vamos para allá, a ver qué hay. Está claro que se habrá ido por el techo y aparecerá... ¡Ey! Otro camino. Vale, no, no hay ni piezas ni más munición. A ver, de armas... Vale, le quitamos esto. ¿Tengo para hacer algo? Nada, no tengo para hacer nada. Pues yo creo que vamos preparado. Lo primero que vamos a gastar va a ser lo de la escopeta. Y lo vamos a cambiar modo ráfaga. Tendremos que asegurar el tiro. Premio. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ahí está! ¡Ah, va! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! Lev, prepárate para celebrarlo. No, va a serrumpad. ¡Estoyada. No, va a serrumpad. ¡Sí! ¡No! 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 No va a matar, no va a matar No va a matar Ag! Agh! Ouh... Agh! Voy a family ¡Suscríbete! 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 Chico río Tiene que haber forma de salir Chico río Lo he cargado Vale, tenemos para hacer algo No hace falta No sé si me lo he cargado No sé si Tengo la ráfaga Actimono A ver Vamos a ir para Anqueleto No sé si 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 Pero primero No necesitaba de De cosas finales Sino lo que había era situaciones finales Pero Eli se enfrentaba aquí No sé si No sé si Por allí, pero yo lo que quiero es hacer cosas. Vale, ¿qué más tengo? Tengo algo más por aquí con munición y tal. Vale. Hagamos... ¿hacemos un botiquín o una bomba? Hacemos un botiquín. Que luego, ¿qué sea? ¡Sigo investigando! ¡Vamos! ¡Vamos! Llevo la bomba. ¡Vamos! O sea, con las pistas. Lo sigo. Vale, porque... O sea... Oye, aquí hay algo, por ejemplo. Vale. Vale, no se ha engañado. Y en esta zona... No habré dejado a la última. Por aquí estaba... El... 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 ...el... ...el... ...no... ...está... ...está... Al escapado... ...el Femigl le tengo de carreglar... ...a arte... ...escapado. ¡Vaya! ¡Génial! ¿Dónde está? Ha sonado muy cerca, ¿no? ¡Fullo con las escoras! El agua... Se ve una mierda... Creo que este es de los que se quedan quietecitos... Y seguro que me sale alguno de aquí... Creo que necesito subir ahí... ¿Dónde? Hay que subir... Ah, que tengo que ir por aquí... Hay que ir por ahí... Quiero investigar... Si hay... Vamos... Vale, bueno... A ver... A ver... Es que puedo... Estar a escopil de la boca... Es último... Vale... Vamos a dejar la anzallama... Y llevámoslo... Creo que aquí han querido hacer algo... Algo alien isolatio... Que por cierto... Ese juego al final... No me lo pasé... Te voy a pisar... Que bueno... Insolatio... Da igual que use... El Shigiro... Porque... Me va a parecer de repente... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala, Alemán! ¡Ha sido niño! Hecho! Puedes pasar a verla, si quieres. ¡Suscríbete al canal! ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. ¡Oh, le hemos hecho cirugía con todo lleno de moho, de humedad! Pues claro que se va a poner bien. Son unos críos. Qué cara de asco. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscar la luz. Ya, el Owen está... Ah, manjita. ¿Esta es el Owen? Sí, ¿no? Está el Owen, sí. Ah, en plan Chabraga. Oye, pero Chabraga está guay. Iré a ver cómo está. Vale. La cara de gilipollas que tiene. Soy el cara de gilipollas. El cara de gilipollas. El cara de gilipollas. El cara de gilipollas. De la bruta esta. Que es que no tiene ningún atributo así... Entendecido, simpático. Como que digas. Esto es que es normal que se la amare de ella. Anda, te has quedado sin brazo. Oye, es que yo sepa... Le habían partido el brazo, ¿eh? Le han cortado... Esa es el futuro que me ha esperado. Yo creo... Yo creo que con entrabliarlo lo mismo. Pero se ve que no, ¿eh? Venga, otro paseo. Venga, joven macho, no... Vaya tila, hemos pasado por aquí y otro pase, ¿eh? Venga, corre para allá. No puedes correr. Corre. Venga. Ahora que... Se va a dar cuenta de que... Matar no es tan importante como ella creía. Solamente hay que mutilar. Un poco. Venga. Papá, papá, papá. Dios mío. Un aliado, ¿eh, padre? Un aliado de ellos. Si, hasta el día de... Hostia, es que vaya coñazo, ¿eh? Esto no... Todo lo que hemos hecho no importa absolutamente nada para la historia. Pero nada. O sea, salvar al Transformer y a la otra no... No importa. ¿A que no, Adana? ¿A que no importa? Mi gata sí que tiene visa. Mira, mira. ¿Qué visa tiene la gata? ¡Mua! Mi bichito. Es muy graciosa, gata. Claro, como un grelie. Bueno. Bueno, un grelie bueno, porque no puede mordar, pero es muy chiquitilla. ¡Muy chiquitita era! Aunque lo consigas, ella no va a irse contigo. ¿Rompimos las reglas? No le importa nada más. ¿Awin? Soy yo. ¿Qué haces, despierta? Cambiar... Las vendas de Yara. Es increíble que ya esté en pie. Es que los... Scars son duros. ¿Por qué se pelean? ¡Que te den, Yara! No pienso abandonar... ¡Retransforme! Led no quiere dejar Seattle. ¡Retransforme! Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara. Ha deshonrado a la subaca. Eso es. Ha deshonrado a un otro antepasado. Creía que le habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Si no vienes tú. Tú va. ¿Y esta? Se ha revelado. Quizá ellos los hayas engañado. Pero a mí no. Díselo. Sorra. ¿De qué estás hablando? Díselo. La mejor matascar de Isaac de pronto cambia de parecer. Y Owen no tiene que ver. ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto. Que eres una cabrona, Abby. Bien dicho. Sorra, que era una sorra. Desde siempre. ¡Bruja! Estoy harta. A ver, sí. Cágate ahí encima de ella. ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también. Bien. Además que tenéis cuidado porque quiero que Abby tiene pilila. Bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Violenta. Agresiva. Venga ya, hombre. Por favor. Venga ya. Abby. Adiós. Esta la enamora. Venga, finge un poco. ¿Y este quién era? ¿Qué camiseta? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, odio las sillas. ¿Y tu brazo? Pero si la ha escuchado tú, que la hemos visto ya al fondo. Está mejor que esta mañana. ¿Será la tía farsa? ¿Ha recapacitado? La tía del boqueta. El chino del boqueta. Y lo hará. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Claro. Está bastante alterada. Claro. Que la han puesto en el brazo de una manga pastelera. Se fue por aquí. Eso es que hace forma con la sangre. Bueno. Venga, otro relleno. Mira, aquí la consola va a 60. Aquí va a 60. Y aquí de repente... ¡Lev! A 25. Va bajando de flan. Lev, vuelve aquí, por favor. Ella hace lo que puede. Yo la entiendo. Me puse igual que a ti. Hago lo que pueda. ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre. Bueno. Lo que le pasará por nuestra culpa. Ahora el panfleto. Debe preocuparse. Ahora debería centrarse en su propia seguridad. Ahora el panfleto. ¿Qué podría pasarle? A veces culpan a los padres por los pecados de sus hijos. De sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota. Seguro que estará bien. Maldita madre. ¿Hay alguna opción? ¿De ayudarla? No puede convencerla para irse. Nadie podría. Me preocupa más lo que podría hacerle. Lev. Lev. Lo siento. Sal de una vez, Lev. ¿Santa Bárbara? A mí no. A mí no me gustaba. A mí me gustaba Topacio. ¿Y cuál es el otro cristal? Topacio porque lo echaban antes de bola de dragón. Y al final me enganché mucho a Topacio. Lev. Lev. Ven, por favor. Porque yo con la excusa de ver a Goku. Yo me tragaba a Topacio. La pobrecita, la ciega, tía. La cieguita, tía. Que se iba a casar con la que tenía pasta. Y en cristal. Que la mala... O sea, la mala de Topacio era la buena en cristal. Era como la continuación. Lev. Lev. ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esta. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano. Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. Es que es un rellinaco chido. Y encima es para el tema del discurso de la metamorfosis de Casca. La metamorfosis me he despertado convertido en cucaracha. ¿Por qué no nos dan derecha las cucarachas? Ay, que me dejen libre. Mi familia me quiere matar porque soy cucaracha. Me cago en Casca. Eso fue una frase bastante popular. Lev. En filosofía sobre todo. Cuando había filosofía, es que vaya tira. Pensé que estoy hablando de otra, otra era. Venga, otra. Uy, me cago en la puta asustada. Te asusta, el chino. No pasa nada, solo quiere jugar. Solo quiere jugar. Eh, chica. ¿Qué tienes ahí? Vale, mira. Venga, toma. Me la voy a echar a esta. Toma. El otro brazo. Vale, man, el otro brazo. No puedo tirárselo. No, a ella. No, no, no podemos. No hace eso. Ya está, yo no quiero jugar más. Te asusta tú. Te canso. Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar. Te asusta tú. Hostia, que me obligan a tirárselo. Venga. Si es que a mí las parras no me gustan. Sí, yo sé que no eran malo. Sí, qué rápida. Nacional socialista, pero es que no me gustan los parras. Ya vi cuando se cabrella le pasa eso. Que le pego. Venga, tirárselo. ¿Quieres probar? Con el brazo malo. No me parece buena idea. Venga, si sabemos que era zurda. Piénsalo con la izquierda. Con la izquierda. Ah, que no te lo abrazo. No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo. Está la parte inclusiva de lo que no tiene y que es un manco. Voy a tirárselo ya, ¿no? Qué turpe. Chirri. Vámonos. Hombre, había un mito mal. La gente se ha reído de la manca. No he sido yo. Madre mía, qué piñazo. Sí, me están dando ganas a orinar. Como me están dando 800. ¿Por qué haces esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Que no. Si no te repilila. Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado. Sí, tío, debí. He oído como algunos lo llamaban. Lily. Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes. Las tradiciones. Cuando él me explicó cómo se sentía por dentro, le dije que se lo tenía que guardar para él. Yo esperaba que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Como los hombres. Fue un suicidio. Como los hombres. Luego huisteis. Al principio le grité. Le pegué. Pero no es suficiente. Estúpida. Pero se dice una pilila de plantilita. Tengo una idea. Busquemos algo para animarlo. Vamos. Ah, pues he tenido buena idea, ¿verdad? Seguro que encuentran algo parecido a una pilila. Venga. Vamos por ahí a buscar pelinas. ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza. La semana pasada le asignaron su rol en la comunidad. Quería ser soldado, como yo. Pero decidieron que fuera la esposa de uno de los ancianos. Bueno. Bueno. Es su cultura y hay que respetarla. Pobre chico. Bueno, bueno. Estamos confundidos. O ella o su hermana. Pobre chico o pobre chica. Pobre chico chica. Pobre transforme. No sabes si es Optimus. Prime o Megafron. Vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. ¿Dónde está California? Vale, a ver. Esto es Seattle. Y esto es Santa Bárbara. Hostia, la delitera parte será el viaje de las entuzas hasta allí. Hostia, es que no pienso nada. No pienso ni verlo ni saber nada del juego. Vale. Esto ya es suficiente para mí. O sea, ya pueden ser los mejores gráficos del mundo. Que la temática no me va nada. Venga, tírate de cabeza. Vámonos. Venga, venga. A ver. Ha pasado mal caso. Está muy bien. Tiene que quedar algo por aquí. Venga. Es que esto es un coñazo. No me dan opción de saltarlo, ¿verdad? Verdad. No puede. Además que te obligan, ¿eh? Nada, nada, nada. Todo para nosotros. Todo para ti, todo para ti. La parte de combate mola. Está muy bien. Pero la parte narrativa es una mierda. Aburrida. Intrascendente al jugador. O sea, a los jugadores concretos que tengan la problemática esta. Puede ser que digan Oh, por fin. Por fin han hecho un videojuego exactamente por a mí solo. ¿Qué será el 3%? ¿Qué te parece? No lo sé. Estoy manca. Es perfecto. Se le contenta que está la tipada. O sea, le acaban de arrancar un brazo. No estoy equivocada. ¿Sabes? Está ella. Toda la buena. No lo sabes. Qué cara. Esa cara que más agua. Javi, ¿puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento. No sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno. Mi acuario y mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Joder, madre mía. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí. Al final del pasillo. De acuerdo. Oye, ¿podemos hablar? Ya no de mierda, de mugre. Eso le vas a mozar. O sea, le acaban de arrancar. Le acaban de parar. No entiende mis bromas. Los niños y yo. Sí. Pero tú les caes muy bien. Pero si los maginas, los maginas somos así. Entonces... Nos dejamos robar por nuestra mujer pecería. Vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? Además, estamos deseando que nos hagan casi todos robándonos o pegándonos o aprovechándose a nosotros. Los maginas somos así. Podemos solucionarlo. Además, Vicko. Oye, este no se parece al padre. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo creo que a mí mismo es el abro más joven, ¿no? Me ha acercado. Que es un puto desastre. Uy, aquí hay un mensaje enceptuoso, raro. Decidamos ser felices. Yo creo que a mí mismo. A ver. Tenemos derecho. A ver. Quiero ser tu mujer. Digo, tu hombre. Bueno. ¿Lo oyes? Venga. Hostia, es que esta parte es horrenda. Lev. Vuelve aquí. Lev. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? Transforme. ¿A por quién? Su madre. Lo va a matar a Vi. Está el barco. Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. Joder. Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. La acaban de operar. Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. Estoy bien. Owen. Van a la puta isla. Estoy bien. Exacto. Me ha arrancado un brazo. No dejaré que vaya sola. Estoy bien. Cachis. Si lo harás. Ayudaré. Sí. Quédate aquí y arregla el puto velero. Dos prioridades. Al de caso. Y ahora vamos. No va a lo buena que está. Es simpática que es. Como te quiere. Al de caso, Owen. Tu futuro emocional. Está bueno. Esta parte está muy chula. La parte está de la ciudad. Está muy chula. Ahí está el puerto. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vamos, el parecer es diferente, ¿verdad? No, no, no. Es diferente. La gente cambia todo. Bueno, pues vamos a dejar aquí. Bueno, pero bien temprano. Que han sido hasta 12. Vamos a seguir. Atracamos algunos más cosas ahí. Y con los combates que hemos hecho. Son un poco regular. Hay que quitar ahí minutos. Por lo menos 20 o 30 minutos. Así que vamos a seguir un ratito. A ver si avanzamos algo. Porque vaya bien con la historia. Tiene una historia apasionante. Cada vez que recuerdo cada escena. Me emociono. Está tan bonita. Hasta mi gato está perfectamente. Nada, nada. No llores, ¿eh? Por el cielo he jugado con ella desde hace por lo menos un día. No he jugado con ella. Por el tiempo. Cada vez que hay por aquí. Nada, nada. Es que esta parte está muy chula. Esos detalles tan bonitos. Se ven muy guay. Y como cae la gotica. Hay que ver como cae la gotica. Eso es lo que hace a un juego bueno. Mira las goticas que caen. Perfectamente rebotan en todos los lados. A ver como vamos de arma. Hombre, gatita. ¿Tenés hambre o algo? Nada, ve y me mira. A ver como está la gatita. A ver como está la gatita. A ver como está la gatita. Bueno. Por aquí no. Y esta os tenía avertido. ¿Qué le pasa a esta? Terrores nocturnos, tío. Por aquí, ¿no? No hay barra de mano. Vamos por aquí. Ah, por aquí. Mira, salta. Vamos por aquí si se puede, ¿no? Ah, por aquí. Por la francha. Ay, con elegancia. Y la otra manca. Toma ya. Te ayudaré. ¿Puedo sola? Pues sí, sí. La acaban de operar, ¿eh? Cuidadito, que le han cortado un brazo. Y le han hecho un nudo. Bueno, tiene una manga pastelera. Es que va. Fantasía. Erótico-fectiva. Misandrica. A todo gas. Así que a todo gas. ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa. Puede ser la tira. Después si veremos las carreteras. Si me tiro aquí. Es nuestra mejor opción. Si me tiro aquí se ahogará. ¿Tienes querer cambiará de opinión? ¿Qué va? No es muy calzada. Ah, tiene que probar, pero ¿y allí? ¿Se está metiendo? No, no puedo. Eso creía. Bueno, es su madre. Segura. Dudo que ella lo que es igual. Vale, la madre seguro que tiene más sentido común esta gente. Venga, a ver. A ver. Me caes muy bien. Me caes muy simpática. Espero que todo lo que haces, lo haces con un amor y emoción. Y siempre estás contenta. Y eres más fuerte. Siete veces más fuerte que yo. Y siempre. Me muéen. No. A ti. A siete veces más fuerte que tú. Si por aquí ya hemos pasado. ¿Por aquí? ¿Esto qué es agua? Intenta no mojarte el brazo. Ya es tarde. A mí. No, no, no. Nada bien no mojes a mí. A mí. Se me va a ser más fuerte que tú. A mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bás, no, no. con su codo, está a todos los lados, va matando sin parar si, ven con ella, ten cuidado porque te va a matar va a parar sin matar, no sé si hay una muerte aquí se supone que es por allí, ¿no? no llegará, ¿no? no, por aquí no, ¿eh? por donde se... por aquí, ¿no? lo puedo subir por aquí ah, por aquí, por aquí y siempre... no, por aquí no, ¿eh? ah, por aquí hay que seguir por aquí este por aquí tampoco, ¿eh? por donde se echa una pista, por favor una pista tiene que ser por aquí no puedo subir por aquí por ahí tampoco, ¿eh? por ahí tampoco, ¿eh? por ahí tampoco, ¿eh? un poquito que se puede a la derecha aquí está en la parte más limpia, ya real? ¿me había despistado? pasa lo que pasa vamos a ver arriba a ver si hay algo, algún buen mechito me ha salvado pero se supone que se van a enfrentar con un montón del avión y va a la banca que se cooperaba, que el esqueje todavía no ha tomado cuerpo que bárbaro no sabes lo del feminismo que adquiría muchas pedadas de la arte hay un camino para ti vete, vete, quiero averiguar esas cosas guays me ha dado mucha prisa eso que era una caca en forma de coche si por aquí ya hemos pasado los barcos están al otro lado solo hay que volver a la carretera y rodearlo vale, me parece bien esto es como si hiciéramos un juego de Rocky Balboa mientras Rafe me ha dado venga Yara mata las abis Yara Yara he hecho caer una botella es por ahí, pero vamos a investigar un poco ¿no? esto es lo que mola estos títulos de Apocalipsis puede visitar los sitios Hombre, estaría más guay que fuera en Portobaru y pudiera reconocer los sitios, pero bueno fanático cuidado mi barco hasta la Vicky mi barco ha recibido disparos en dos ocasiones nosotros hemos lidiando algo de la Vicky ¿no? la típica Vicky de Votto sugiero llevar la trainera mar adentro las olas son impredecibles y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces pero mejor que recibir un tiro de un Scar deberemos luchar para recuperar el criadero adentrarnos en territorio Scar así es una locura en que narices piensa Isaac después de este turno quizás podamos pedir que nos reasignen prefiero pelar todas las patatas del mundo antes que estar aquí por favor ten cuidado nos vamos a casa y la caja fuerte ya está en su morífera ya estoy viendo la tercera la tercera parte de la sofá al viaje de la gente de Owen Wilson de Owen Wilson de Owen Wilson que película más peorna de Owen Wilson antes de llevarse podremos ver el mar? a ver no, no podemos saltar vamos a romper la escalera vamos a romper la escalera vamos a romper la escalera ah, el I se lo ha cargado es verdad que no me acordaba no como podría ser el viaje no es verdad que se carga a todo el mundo es verdad es que ya ni me acuerdo pero tío se que todo pues súbete por las escaleras ¿no? espera en el muelle bueno, eso no da vuelta cojo una lanza y te la cojo no, yo puedo ayudar esta vez no yo me acuerdo no vale Lilo, Lilo Lilo Ineito ha venido del futuro para matar a todos su misión para matar a todos menos avi moraleja mata a todos menos avi moraleja mata a todos menos avi a todo el mundo pero bueno, me pasa aquí aquí están disparando a ver que arma cogemos yo creo que la lanzallamas la vamos a reservar y vamos a coger esta y aquí vamos a poner la escopeta la escopeta solo solo puedo matar dos no, a ver aquí vamos a poner la pistola esta la de por si las moscas espérate ay, no tiene un silenciador si tengo silenciador si tengo silenciador ponle un silenciador vale esta parte se está curradísima esta parte se está curradísima no siguen amigos no siguen amigos india al suelo madre que cojones mani estas sola joder ese francotirador es un profesional que estas haciendo aquí los botes tendríamos que haber ido a la isla pero apareció este pendejo envié a alguien a por refuerzos deberían estar en camino deberían por necesito coger un bote ahora por qué entonces me me ayudarás a matar a este tío es que esta este juego te he hecho aparte aparte esa parte el modelo es diferente totalmente diferente ándale ándale a ver que tengo para putos intrusos que intrusos yo tenia aquí un punto de mira a que disparen a ver a ver si puedo correr me van a matar mis brazos pero bueno a ver si el mani este no a ver no se ve nada esta es que es muy lenta esta lo que tiene sentido con franco tirado hasta ahí jamás que creo que es Tommy no se ve no se ve ahora cuál es la próxima cobertura desde aquí puedo ir o menos esta muy lejos ahorra munición esta muy lejos en que coño que coño que coño para que esta allí esta allí hombre hay un foco o algo parecido que emocionante que emocionante esto es tan de zombi donde están los zombi en este juego no nunca le explica donde le echan quedado las zombi del juego lo he infectado a ver cuál es la siguiente cobertura me da me da va va la siguiente cobertura mola mira ves aquí han molado me lo han apropelado corre no vamos a fingir un montón vale hay que correr hasta donde esta el pudro mani un animal a ver dispare y salimos que hombre que hombre eh ah que si consigo que me maten bueno no pasa nada ahora es mortal no 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 tengo pastillas no tengo pastillas salud aumentada 50 vale nos conviene salud aumentada el problema es que no tengo botequina suficiente pero bueno no no ahora donde al camión bueno si me tumbo no me das hay no dispara se ha desgraciado que se ahoga que se ahoga me cago la leche que no se puede salir de aquí corre 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 ah que tiene salida esta ah 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 傷 viola porque me da f os por aquí i Ya llegó. Llegó ahí. Así es, para otro lado. Vaya calle. Mierda. Vale. ¿Y qué propones? Vamos dentro de ese garaje. Lo usaremos para cubrirnos. Detrás de ti. ¡Vamos! Llegó ahí esto como un empujo de último para que no nos den. Escucho, pero estamos muy bien, pero... ¿Qué garaje? Y si vamos atrás de acá, ¿qué garaje? Ahora hay dentro. Hay algo ahí dentro. No hay nada. Nada. ¿Dónde está el garaje? Acá él no. Yo me cago en... Un sombrero que no se mueva. El carro se cae a trozos. ¡Date prisa! ¡Va! ¡Va! Deberíamos ir a por los intrusos y dejar la isla. ¿Eso sigue en pie? Podría estar pasando ahora. Mierda. Vale, ahora es que fabricamos. ¿Botiquín o balas? Bala. No creo que necesite mucho botiquín. Vale. 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 No me da cuenta de que estaba tan mal. No me da cuenta de que estaba en el de salud. ¿Qué coño está haciendo? Nos atrae hacia nosotros. Prepárate. Escopeta. Vale. 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 De munición de esto. ¿Eh? Pero bueno. ¿Por qué no me cambié de munición? Ahora. ¿Pero qué tenemos que hacer? No me jodas, ya vuelves. ¡Ahhh! 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 ¡Mueren mal! Leer tenía algo de... ...de munición. ¡Ahhh! ¡Ya vote! vale, pues de munición voy a remunerlo, fabricar munición, ah que puedo fabricar solamente munición, vale, para la mamá fábrica, brico maníaca, cuina mal, hagan lo que hagas una mal, este tipo no va a parar, lo sé, un tambareante, un tambareante, para mí, un tambareante, hay que ir al puente antes de que escape que si, que si no, a ver, aquí lo bueno que tiene lo bueno, lo bueno y lo malo también que los enemigos son indigitados no, no aparecen hostia, de munición, que muy mal a la escalera no se puede subir me parece es que no, 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 ya estoy muy lejos ya pasa a ver, voy a intentar investigar por aquí no, por aquí no hay nada hay algo ahí ya no, ya no puedo subir vamos, yo te cubro a ver, como vamos de todo no puedo fabricar nada patichiqui no tengo nada, pues venga, por favor pero digo yo, si el otro le ayuda ¿dónde está? no habrá ido lejos vale, solamente tengo dos palas ¡abajo! ¡joder! ¡joder! ¡te anima con el muero! ¡eh! ¡está finche muerto! ¡está ahí! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡sigue presionando! ¡huegado! ¡al suelo! ¡huegad! ¡joder! ¡te tengo, pendejo! que muerto que disparo bastante pensaba que podía explorar bueno, macho, no a ver si hay algo por aquí vale, está abajo no, está abajo pensé que podía explorar pensé que podía explorar esta parte vamos a ver esto este también que se tira al suelo como si estuviese en una piscina ¿por dónde ha bajado este? pues ya me ha dejado algo de munición no creo que es ¡ah! ¡huegad! 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 Ese es el camino Por lo menos Te integra No me voy A ver dónde me escondo ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí! Me parecimos mal Las pilas mal Todo lo que sea ¡VAS A CAER, PUTO! ¿Dónde está? Espero que yo sepa El trinco Que nos veneno ¡Adelante! Yo creo que le he dado, eh ¡Joder! ¡Ahí está! Seguro que no hay nada ¿Qué? No hay munición ni nada Seguro que no hay Chocolatina o algo No hay nada Bueno Tata, Abby No se está en línea Si tú eres inmortal No tienes sensibilidad A la punta de los dedos Es calamandre Como Los enemigos de Yego A ver, está por ahí, ¿no? Está encerrado Vamos A cargárselo A cargárselo ¿Estás bien? Nada por ahora ¿Qué hago? Voy, ¿no? ¿A qué arma tengo? No Estaré esperando Por aquí Llévanle este cabronazo A Isaac Serás intocable Habrá que ver Lo que queda de él Isaac No a Isaac Coño Manny Money Manny Manny ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Mani ataba por culo, Mani. Mani ataba abierto. ¿Cómo le gusta esta sangre? ¿Cómo le gusta la sangre? ¿Cómo a mí Dios regalado? ¿Cómo le gusta la sangre? La parte de había es desagradable al máximo, tío. Esto recuerda a la parte del final de Ellie, del primero. ¿Dónde está? ¿Qué arma tengo? Si que no tengo nada. Me va a matar mil veces, ¿no? Es que no sé dónde estoy. Si me quedo aquí quieto. Vale, no he cansado de andar en la venta. Me va a matar, así que no pasa nada. Vete, no veo, no veo movimiento, ¿no? Se queda por allí quietecito. Mira, aquí no tiene sentido que yo ataque a Tobi. Si es que... Sí. No tiene ningún sentido. Vale, de munición como hoy. Vale. Vale. Se queda mañequito. No, no. No, 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 no. Buah, no puedo distraerlo, pero sí podría confundirlo. Como a Dinio. A Dinio se le confundía. Se hacía de noche y ya no sabía... Está aquí, pero es que no veo nada. Tengo una bomba. Joder. No. Vale. De demolición, que voy fatal. Fatal, fatal. Pero si había es más de destrozar a la gente. A puñetazo. El de ATA. Pero no lo tiene en Play 3. En PlayStation no lo tiene. De todas maneras, es que yo no entiendo si es el mismo juego o no. Te digo yo que además los rehechos de Rockstar son un poco mierda porque además no los engaño. Y lo hicieron allá. Pero si no te das tiempo para jugar. No le das excusa a tu hijo para que eres tu hijo. No lo veo, no veo a este tío. Ya te vamos a poner aquí. ¿Es una puerta? No. La verdad es que yo quiero que pierda a mí. Esto es que es muy desagradable. Está ahí. Y hay una oficina. Qué pena que no tenga escopita, eh. Ay, ¿me puedo hacer un...? Hombre, no. Creo que te estás confundiendo. ¿Tú has jugado al primero? O al segundo. Partida rápida. Es un juego de mundo abierto, eh. Y además tiene muchísimas horas. Yo creo que es uno de los juegos que yo más horas le he dedicado. No sé si es que lo he dedicado ahora a... No veo nada. Si alguien ve algo blanco. Un juego que es muy absorbente O sea, una vez que te metes en ese mundo Como te salgas Y llevas un buen tiempo sin jugado Y me refiero a un buen tiempo dos o tres días Y le pierdes la atención Ese juego sí que Es que el primero A mí me A mí me encantó Me quedé flipado Y eso que a mí el mundo de los bacaros Hay que recoger, ¿qué? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? No he visto nada Es que no sé si se ha escondido aquí No he visto, no hay nada que Creo que no hay nada Yo no he visto nada por aquí No sé si hay algo Ah, sí Ahora voy para allá ¿A qué hice? Había algo aquí ¿Dónde? Yo no veo nada Pensaba que iba a ser un combate Al estilo del primero Allá abajo No, no ¿Es en el suelo? Hay platos que brillan Bueno, a lo mejor detrás del mostrador ese Pero Parece que está afuera, ¿no? Pero amigo Tomy Pero es que yo a Tomy No me lo voy a cargar Entonces, lo que soy No me lo voy a cargar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Me lo voy a cargar No, no soy avi, avi, las siete veces más fuerte que abuelo multimedia y más veloz que Cromwell, y siempre está de buen ¿está, Tommy? me cago en el más fuerte Tommy, dale caña ¡no! wiele piedras en la cabrona tanto rollo no le ha pegado nada manca era una guarra ¿Abi? ¿Sí? ¿Tú? Sí. Esta maquillada la banca. ¿Quién era eso? La de la banca, Pater. Mierda. Mierda. Ya no importa. Vamos a por leve, volvamos al apoyo. Venga. Guau, qué enfrentamiento. Más cagota, ¿eh? Ya pensé. No estoy... Supongo yo que estoy muy cerca de Patera, aparte de alguien. Pero me no merece la pena, ¿eh? Que no gastes ni un centímetro. ¡Ha muerto! Y no hemos tenido... Ni un combate. Y no lo ha pegado, ¿eh? Pero nada, ¿no? Mira, esta que bonita está. Aquí dice que me voy a acompañar. La vamos a estar aquí. Hemos acabado justito, ¿eh? A las doce. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Venga. Como que el chiste... De la sirena. ¿Y la gente? ¿No hay guardia? No, no, pero que esto no lo rejuegas, tío. Por eso rejuega el RAD. El RAD sí. Pero esto tiene un rejuega. La parte de AVI es muy desagradable, ¿eh? Que tiene partes de combate entretenida de culo-codo. ¿Vale? Y yo lo subí a difícil. Que los combates son más entretenidos. Pero... Este juego, es que es un juego de... Del 1 al 10, yo le doy un bien bajo. Incluso, ¿eh? Yo le doy un 5 y medio porque... La parte de AVI es que es totalmente eliminable. Se podría haber dedicado a otra cosa. Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien, haré una tortilla. O sea, no es cuestión de llevar un letero. Soy tortillero, soy bollera. ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío! Gracias.